hablando sobre el tema es que no veo mal que existan las microtransacciones sin embargo si hay un error en como las puede llegar a manejar de codicia no mira vamos a yo no creo que estén mal las microtransacciones te doy la razón pero deben ser justas vamos a tocar exactamente es el punto que yo quiero tocar y debe de haber un sistema y debe de haber un sistema de adaptación wey te voy a explicar porque nosotros venimos de una franquicia donde eso no existía si o no o sea eso no existía toda franquicia evoluciona y tú mismo lo sabes yo lo sé a ver espérate no me vas a dejar mentir que cuando salió el juego tú dijiste que bueno que puedan hacer estas cajas jugando un chingo o pagando porque yo palabras tuyas yo que no tengo tiempo para jugar puedo gastar mi dinero en lo que yo quiera lo que yo no contaba si claro si o no lo dijiste no por supuesto que si pero lo que yo no contaba era con el sistema tan miserable de algoritmo que hay para las para las cosas que está un poco dañado pero quiero dejar en claro no espérame espérame un segundo quiero dejar en claro que yo siendo las personas que tienen peor suerte para abrir cajas no haber gastado un solo peso en contenido que pueda conseguir con créditos espérame contenido que pueda conseguir con créditos y ni siquiera juego tanto Gills of War no tengo el tiempo para jugar con Gills of War ay bueno wey tiempo debes de tener porque sacas videos casi casi cuando se echa el pedo lo listo y sacaste un video tiempo debes de tener en tu trabajo de hacer videos de estar jugando como un idiota o sea